Gracias Señor, a ver mi mando a ver como se escucha, así, mi hermano Juan Carlos. Yo te responderé y te mostraré cosas grandes que yo tengo para ti, clamo a mí, dice el Señor. Yo te responderé y te mostraré lo más profundo de mí, dice el Señor. Clamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé. El que se acerca a mí es necesario estar confiado y creyendo que el milagro recibirá. El que se acerca a mí es necesario estar confiado y creyendo que de mí recibirá. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que yo tengo para ti. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que yo tengo para ti. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré lo más profundo de mí, dice el Señor. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Llamo a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré lo más profundo de mí, dice el Señor, y yo te responderé.